Amigadores Es un cartel de los Amigadores de mi serie, por supuesto Amigadores, Capitán, Cachorro, Ironfans, Nachord, Ojo de la Utis Mi trabajo cuando no soy superhéroe, Pasantía Stark Y por supuesto que sean Pasantía Fans porque soy fan de Mike Y si yo soy el jefe, ¿cómo se va a llamar Pasantía Fans? Si no, sería el jefe Jefe, obvio soy yo, Ironfans Ay, y el Amigador más importante Más genial Trepa muros Spiderweb Si lo está leyendo por aquí por lo menos El... Bueno Eso es todo Like 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 porque sí Like porque sí Like Y suscríbete Suscríbete al canal No olvides una suscripción Aline